Calle Las Camelias, 12 y 20 de la madrugada. Observe a esta pareja que camina tranquilamente por la calle San Isidrina. No los pierda de vista porque son ladrones de bicicletas. Simulan ser una pareja feliz que está de paseo. La mujer carga una mochila negra mientras que el hombre maneja una bicicleta. Tienen su objetivo a la vista y avanzan buscando que nadie los ve. Llegan al estacionamiento de bicicletas donde el sujeto guarda la suya. Todo con precaución para que nadie sospeche de ellos. Con mucha cautela, la mujer saca una herramienta de la mochila para cortar la cadena de seguridad y en segundos se apoderan de la costosa bicicleta y se van manejando. Este robo no fue perfecto. Los serenos del distrito de San Isidro observaban todos sus movimientos a través de las cámaras de seguridad. En su huida, los ladrones son interceptados en el cruce de las avenidas Rivera Navarrete y Javier Prado. Esta vez, los delincuentes no se salieron con la suya. Al parecer, ellos serían los mismos que en otras oportunidades también robaron bicicletas en Miraflores y Barranco. La policía investiga si están involucrados en estos robos. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Isidro. Los detenidos fueron trasladados a la caerte de la cu Sorpo.